Tancangüiste Santos, ubicado en la Huasteca Potosina. Los domingos de plaza podrás encontrar distintos productos naturales que venden las personas de las diferentes comunidades, así como un rico sacagüel en hoja de plata. También podrás ir a la iglesia de San Miguel, también conocida como la iglesia de los 149 escalones, la cual al llegar hasta el fondo ofrece una vista espectacular. Sigue para más videos turísticos. Sigue para más videos turísticos.